Mejmed, amor, ¿me estás escuchando? Por favor, haz algo, di algo, te lo ruego, mi vida. Abre los ojos, di algo, di humus, por favor. Amor, no te vayas. Amor, por favor, levántate, eres mi vida. Levántate, mi amor, levántate. Mejmed, por favor. Mejmed, amor, no te vayas, si voy. Mejmed, por favor. Mejmed, despiértate, estoy esperando. Mejmed, amor, me tomaste la mano. Doctor, venga, ahora. Mejmed me tomó la mano. Amor, sabía que no te irías, mi amor. Madre, quedé sin aliento cuando aprieto mi mano. Mi hijo está de regreso, Dios bendito, lo trajo de vuelta. Gracias, hermosa. Ay, Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué todos corren? Mantengamos la calma, no temamos siempre lo peor. Deben estar examinándolo. Pero, ¿por qué van tan rápido? Necesito entrarte, querida, cálmate, por favor. Hija, tranquila. ¿Qué pasó? El señor Mejmed está en coma, señora Goulos. ¿Por qué? Gracias por ver el video.